A un santo Cristo de fierro, chorona mis penas, le conté yo. A un santo Cristo de fierro, chorona mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, chorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, chorona, que el santo Cristo lloró? No creas que, porque canto, chorona, tengo el corazón alegre. No creas que, porque canto, chorona, tengo el corazón alegre. Hola, hola, ¿cómo estás? Are you thinking about joining Mexi Candy and Swag? Check out our past boxes. Por tu maldito amor Gracias a la vida Que me ha dado tanto Uno, dos, tres, cuatro tacos Don't forget the racing beans on the plato I like to eat, homie, yo no estoy... No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, sigue Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Don't let another great this year go bye-bye Adios, hasta luego See you later, alligator You get the idea Sign up today and receive 20% off using promo code VIP20 Mexi Candy and Swag is the only and exclusive subscription box that celebrates our Mexican culture Be part of the club It's fun and you will be supporting panic entrepreneurs MexiCandySwag.com MexiCandySwag.com Viva México, señores Mi México querido Qué linda es mi bandera Y alguna alamancia le parto el corazón Viva México Viva Viva México